Y en Coahuila, el exgobernador del estado, Humberto Moreira, fue captado bailando, ya ve que le decían el gober bailador, bailando con mujeres de la tercera edad. Este video fue difundido por redes sociales y muestra la reacción de Moreira en lo que parece, pues todo parecería ser como un evento político. O sea, si usted creía que Moreira ya mejor se iba a guardar en su casa después de que lo agarraron en Madrid y lo soltaron en Madrid. Y bueno, todos esos escandalazos, si usted creía que ya se iba a mejor estar bajo perfil calladito, para nada, ¿eh? Al ritmo de la cumbia, Moreira convivió con gestoras sociales de Saltillo. Pues sí, ese es nuestro mejiquito lindo y querido. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!